Al igual que no estaba en los planes de Pedro Sánchez llegar a la amnistía en este momento, tampoco estaba en mis planes hacer este vídeo. Hoy, aquí, estaba ahí tranquilamente con mi barbacoa, mi paella, cocinándose, tomando vino, hasta el momento en el que me llegó el vídeo. Y sí, Pedro Sánchez, después de una semana sin nombrar la fatídica palabra, hoy la ha nombrado en el Comité del Partido Socialista Obrero Español y desconcertando a todo el mundo de una manera clara y contundente, contundente, posicionándose. La verdad que la realidad y la actualidad nos supera. Pedro Sánchez nos supera, nos desconcierta, se nos adelanta. Ayer dijo Diego y ahora donde dijo Diego dice Digo, o no lo sé cómo se dice. En fin, ayer, en el vídeo de ayer, te contaba que Pedro Sánchez iba a tener la idea de ir a elecciones como a la de la justicia, llegando un momento para decir que no iba a pactar con Just por Cataluña y hoy parece que va a ser todo lo contrario. Habla de amnistía, habla de paz en Cataluña y parece que tira adelante precisamente con la otra agenda, la agenda opuesta, la agenda de pactar con Just por Cataluña para formar gobierno. Pero ¿qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Algunos dicen psicópata, otros narcisista, otros maquiavélico. ¿Qué hay en la mente de Pedro Sánchez? En este vídeo vamos a entrar precisamente en su mente y vamos a tratar de desplegar cuáles son sus planes con el fin de anticiparnos una vez más a lo que él seguramente nos volverá a sorprender mañana. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que el delirio de Pedro Sánchez no tiene límites ni tiene fin. O al menos esto es lo que podría imaginar o podría pensar una persona que desde fuera lo ve y lo trata de clasificar, interpretar, entender de una manera racional. Parece que Pedro Sánchez está viviendo totalmente desconectado de la realidad. Un día haciendo una cosa, otro día haciendo casi la opuesta, sin casi congruencia entre las dos. Es como si fuera un Dr. Jekyll en Mr. Hyde, ¿no? Por un lado, un día pacta con Sumar, dice que va a someter el pacto a las bases, haciéndonos creer que el pacto con Sumar es una forma de evitar la amnistía y salir nuevamente a elecciones y al día siguiente habla de la amnistía de una manera tan desacomplejada que casi no encaja y no es racionalmente congruente con el discurso que ha tenido, el comportamiento que ha tenido durante unas semanas antes, cuando ni siquiera se atrevía a nombrar la palabra ante las preguntas de los periodistas. ¿Es esta una muestra de delirio? La verdad que sí, a mí también me ha desconcertado. Parecía, a lo largo de esta semana, que iba hilando y ensamblando piezas, primero con el acuerdo de Sumar con Sumar, y después con eso de someter a las bases la posibilidad de un acuerdo con terceros partidos, como puede ser Junts por Cataluña, la idea iba a ser que Pedro Sánchez estaba planeando una posible salida a elecciones con una pre-campaña junto con Sumar, testeando el pulso del electorado y viendo cómo podría responder el electorado ante esa opción y sus bases de partido ante la posibilidad de pactar incluso con terceros como Junts por Cataluña. Ese parecía el camino. Y por eso entendíamos que no había nombrado la palabra amnistía hasta este momento, en las últimas semanas, de hecho yo creo que prácticamente nunca la nombró, pero hoy nos desconcierta a todos y sí la nombra de una manera contundente, clara, evidente y además posicionándose. Pero ¿qué es lo que busca Pedro Sánchez con eso? Con esa estrategia que es muy habitual generar esa contradicción en quien escucha, en quien atiende, una estrategia muy habitual de los narcisistas, de los psicópatas, de las personas, de las personalidades oscuras. Eso de meterte en una incongruencia cognitiva, generarte ese refuerzo intermitente, un día te dice una cosa, otro día te dice lo contrario, te genera esa descompensación, esa incongruencia cognitiva, tu cerebro entra en tilt, trata de ordenar las piezas de una manera racional, no lo consigue, y se engancha mientras tanto a esa narrativa y a esa relación contigo, tratando de ver qué es lo que puede conseguir y cómo puede relacionarse de una manera estable contigo. Parece que el electorado, los españoles en general, nos estamos acostumbrando como las víctimas de los perversos narcisistas a esta estrategia de refuerzo intermitente. Un día nos dice una cosa y nos hace pensar algo que va a ser agradable para nosotros, otro día nos dice lo contrario, y nosotros mientras tanto tratando de hilar, estando detrás de él, a ver cómo podemos encajar todo esto. Y mientras nuestro cerebro sigue entretenido, tratando de ver cómo encajar todo esto y cómo digerirlo, poco a poco nos vamos enganchando a esta relación tóxica casi adictiva con el autócrata para ver de qué manera podemos encajarle, de qué manera podemos convivir con él y con su modus operandi. Pero bueno, esto es mi posición y esta es quizás mi conclusión anticipada, pero vamos a ver ahora el vídeo, el mejor vídeo, el mejor resumen lo he visto de Diario Público, te lo voy a poner aquí y vamos a reaccionar a sus palabras. Venga. La opinión a los que piensan que esta propuesta nace exclusivamente de la necesidad, que es contar con los votos para alcanzar la investidura. Y sé que tampoco haré cambiar la opinión de quienes se sienten más cómodos viviendo en el bucle del año 2017, a quienes miran con nostalgia un tiempo de crispación, de odio y de barricadas como sufrimos en Cataluña. Pero a todos ellos y a todas ellas quiero decirles que el coraje también se manifiesta a veces, haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien verdad, y es que hay que hacer de la necesidad virtud. Hay que hacer necesidad virtud. Aquí el primer paso del delirio de Pedro Sánchez. Necesidad virtud, ¿qué significa esto? Significa que si fuera necesario, estaría con Junts por Cataluña para formar gobierno. Y esa es una vía que tiene Pedro Sánchez actualmente abierta. Y por eso, por seguir esa vía y no cerrarla, debe de hablar de una manera. Manera totalmente incongruente respecto a la otra vía que tiene, que es la de salir a elecciones. De momento, él contempla las dos y tiene que avanzar en su agenda con las dos posibilidades a la vez. Esto genera una contradicción entre los que defienden una cosa y los que defienden otra, evidentemente. Pero no debemos de olvidar que las dos partes, por muy separadas que estén en su individualidad, dentro de la mente de Pedro Sánchez, forman parte de un conjunto. Un conjunto que es una ambivalencia de planes todavía existentes y que, de momento, él mantiene abierto y de los cuales no quiere prescindir. Por tanto, en su cabeza, las dos vías siguen vivas, siguen coexistiendo, aunque quien defiende cada una de las dos no es capaz, no consigue concebir su coexistencia. ¿Por qué? Porque está cerrado en una o en otra. Y la elección de una, obviamente, excluye a la otra. Desde los que consideramos una u otra opción, convivir con las dos a la vez nos resulta una incongruencia. Pero para Sánchez, que debe de mantener abiertas estas dos posibilidades hasta agotar el periodo para formar gobierno, debe de dar un día una de cal, otro día una de arena y mantenerlas las dos vivas. Mientras las mantiene vivas, claramente a nosotros nos ha hecho la picha un lío. No te lo voy a esconder. Pero venga, seguimos, seguimos a ver qué es lo que dice. La situación definitiva del conflicto requeriría otras medidas de gracia en el futuro. Porque no se podía dejar esa herida abierta indefinidamente. Así pues, es cierto, no era nuestro plan para este momento. Pero uno no siempre, en política como en la vida, puede elegir los momentos en los que se realizan sus planes. Y por tanto, la pregunta que... Uno, en la política como en la vida, no puede elegir cuando se hacen realidad sus planes, ¿no? Algo así, ha dicho. Con esto, ¿qué es lo que quiere decir Pedro Sánchez? Quiere decir que, a lo mejor, un plan puede ser hacer una alianza con Just por Cataluña, pero posiblemente mañana, si ese plan no es viable, salir a elecciones. Con esta frase, Pedro Sánchez lo que está haciendo es demostrar que él está manteniendo abiertos los dos planes y te está preparando a aceptar que aquello que tú crees y esperas que debería ser lo beneficioso y lo correcto desde tu punto de vista podría no serlo mañana, si no se dan las condiciones o se dan otras condiciones. Fíjate, te lo vuelvo a poner. Porque no se podía dejar esa herida abierta indefinidamente. Así pues, es cierto, no era nuestro plan para este momento. Pero uno no siempre, en política como en la vida, puede elegir los momentos en los que se realizan sus planes. Y por tanto, la pregunta que... Aquí nos está preparando claramente a aceptar o tener que aceptar la amnistía. Como diciendo, hombre, no es mi plan, yo no quiero hacerlo en este momento, pero, pero, las condiciones hacen que sea necesario. ¿Sea necesario para qué? Para tener un gobierno. Y sigue. Debemos hacernos y responder a la sociedad española es muy sencilla, ¿no? ¿Ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte? La respuesta es sencilla. Sí. Las elecciones cambian las cosas en dos sentidos. ¿Ves? La realidad ha cambiado, la realidad puede cambiar mañana, y mañana cambiará su visión, sus decisiones. Pedro Sánchez está con esto preparándote a que asumas sus cambios repentinos, que la sociedad no es capaz de entender. Pero lo que quiero decirte es que está en su más puro estilo de adaptarse de manera camaleónica a la realidad conforme la realidad va cambiando. Y preparándote también a la posibilidad que, si Junts por Cataluña, de alguna manera, no presenta todas las condiciones para formar gobierno, él también pare todo y entonces decida ir a elecciones. Seguimos. En primer lugar, el mandato de los electores obliga a optar por uno de estos dos gobiernos, un gobierno de coalición reaccionaria entre el Partido Popular y Vox, o un gobierno del Partido Socialista con Sumar, con apoyo de distintas fuerzas parlamentarias. Aquí Pedro Sánchez está justificando Partido Socialista y Sumar, por tanto esa alianza que acaba de sellar esta semana, y la posibilidad de otros partidos puntualmente que puedan dar el apoyo. Aquí Pedro Sánchez nos está desvelando parte de su plan más recóndito, que es crear una alianza electoral sólida, con la que ganar peso frente a los pequeños, que sí serán necesarios para tener la mayoría absoluta, pero serán circunstanciales, es decir, hacerles ver a partidos como Bildu, PNV o Junts por Cataluña, que no van a estar en la gran alianza, que serán prácticamente comparsas, y por tanto adelantándoles, mandando un mensaje de aviso a navegantes, para que no sean excesivamente exigentes en sus reclamaciones para formar gobierno, porque serán comparsas y por tanto sí que podrán pedir cosas, pero que no se excedan en la eventualidad de poder hacer un acuerdo de gobierno y salir directamente sin tener que ir a elecciones. Seguimos. Resulta que en unas cortes generales donde hay 350 diputados y diputadas, hay 56 diputados y diputadas que reclaman una amnistía para apoyar la investidura. Cataluña está lista para el reencuentro. 350 diputados, 56 que reclaman la amnistía. Aquí está poniendo a través de números y proporciones la situación como para dar a entender que, bueno, hay un peso que puede justificar, por un lado, la amnistía para salir con el gobierno actual, pero también les está diciendo a nosotros, ojo, que sois solo una parte. No os pongáis farrucos, no os pongáis en plan muy exigente, porque sois una parte mínima. Por tanto, aquí lo que está haciendo es demostrando que tiene las dos vías abiertas. Y seguimos. Encuentro total, los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acabecibles. Bueno, en el nombre de España, en el nombre de los españoles, es de muy bien, se arroga el poder de hablar para todos, en fin, esas manías de poder típicas, delirios, delirios de los grandes mandatarios, dictadores, psicópatas, narcisistas, en fin. Aquí hay un poquito de todo en este tipo de tonos, en la elección de estas palabras. Pero bueno, repito, no tenemos un perfil psicológico de Pedro Sánchez, eso lo podemos, a partir de su comportamiento, intuir, asociar a determinados patrones, como es su personalidad. Pero que duda cabe de que su delirio está llegando, está superando los límites de la imaginación, lo inimaginable. Porque un día te viene con una cosa, otro día te viene con otra, pero no deja todo esto de formar parte de su estrategia de refuerzo intermitente con el fin de crearte ese desconcierto que al final te acaba precisamente enganchando a la relación y estando pendiente de lo que él hace, no hace, deja de hacer y mañana quizás cambie y haga de otra manera. Bueno, luego he hablado de muchas más cosas, un discurso de alrededor de una hora. Lo esencial con respecto al motivo de este vídeo está dicho, pero ahora viene a ti la palabra. Te esperaré en los comentarios para que me cuentes cómo encajarías todo esto. Si has visto mi vídeo anterior, ¿qué crees que hay en la mente de Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que está buscando? Si durante dos semanas o más, desde cuando fui a hablar con el rey, incluso antes, no nombró esa palabra casi por miedo, la palabra amnistía, y hoy directamente la pronuncia sin complejo. ¿Qué está pretendiendo Pedro Sánchez con esta estrategia? Escríbeme en los comentarios. Tengo curiosidad de conocer cuál es tu opinión. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos hablando de ello en los próximos vídeos, seguro, porque Pedro Sánchez nos va a dar mucho, mucho, mucho que analizar. Mucho trabajo, desde luego. Con esto es todo. Un beso y hasta el próximo.